115.775 personas estaban habilitadas para sufragar ayer para Alcaldía de la Ciudad de Cartago. De ellos concurrieron a las urnas 62.172, es decir, un 53.7% de los votantes. El resultado final entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil señala que Víctor Alfonso Álvarez Mejía, ese nuevo alcalde electo de la Ciudad de Cartago, con el 30.84%, es decir, 17.623 votos para el candidato de la ASI. Gabriel Benjamín Agrado Restrepo del Maíz obtuvo el segundo lugar con 15.674 votos, es decir, el 27.43%. Carlos Eduardo Marín Rueda, el candidato de la U, obtuvo el 24.92% de los votos, es decir, 14.240. La cuarta posición correspondió para Robinson Arango Espina, del Centro Democrático, con 2.096 votos. El quinto para Uber de Jesús Calle López de la Coalición Ciudadana por Cartago, con 1.566. Carlos Arturo Quintero Marín, de la ADA, 623 votos. Y Hugo Eduardo Cedeño Espinosa, del Partido de Reivindicación Étnica Pre, con 555. Al término de la elección, y luego de confirmarse por parte de la registraduría, ya como alcalde electo de la Ciudad de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez Mejía, el alcalde de la Ciudad de Cartago, en su sede, habló así para los asistentes y los diferentes medios de comunicación que lo acompañaron. Ya la contienda política pasó. Hoy hago un llamado de unidad a todas las fuerzas políticas. Nuestro objetivo es Cartago. Nuestra ciudad, todos la queremos. Y entre todos tenemos que sacarla adelante. Por supuesto, las buenas maneras y las buenas formas como quedaron hoy demostrados en el escenario electoral, no se pueden confundir con debilidad. Vamos a tener el carácter. Vamos a tener la fuerza. Pero sobre todo, vamos a tener la firme decisión que primero debe de ganar la gente antes que los políticos. Porque los políticos nos debemos a la gente. Y por ellos es que hoy les estamos representando. A los candidatos que hoy no obtuvieron el triunfo en la ciudad, solamente mi mensaje. Víctor Álvarez tiene la mejor intención de gobernar con todos la ciudad. Quedó abierto al diálogo. Muchos de sus programas de gobierno tenían y tienen concordancia con el nuestro. A ellos nuestro mensaje fraterno. Hoy más que hablar de derrotados, hoy hay que hablar que el que triunfa es el pueblo. Y que acá solamente hay un gerente, hay un líder que las mayorías decidieron que fuese quien orientara los destinos de la ciudad, pero que con todos es que tenemos que sacar nuestra ciudad adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!